En Berlín y en muchas otras ciudades de Alemania, el precio del alquiler tocaba techo en los años 2000, debido a la privatización de la vivienda y a las políticas neoliberales y de austeridad. Como consecuencia, las poblaciones pobres fueron expulsadas de sus barrios y nuevos actores del mercado de inmuebles llegaron. Actuaron con estrategias de especulación muy agresivas y echaron a poblaciones del centro, pero también de las afueras. Hoy, por ejemplo, el mayor propietario de Berlín posee más de 100.000 viviendas. Esta es la situación en una metrópolis alemana, pero el modelo es igual en ciudades más pequeñas, donde ahora los locales luchan con este fenómeno. A partir de la década de los 2000, estos nuevos movimientos de inquilinos aparecieron en Alemania, en dos grupos. Primero, gente que recibieron una carta que les avisaba que el alquiler subía de un 60% o un 80% y se autoorganizaron. Decidieron llamar a las puertas de sus vecinos y conocerse. Y esto fue el primer paso, porque en Alemania no existía una cultura de vecindario, entonces juntarse era imprescindible. Luego, otro colectivo surgió, más politizado, que trabaja sobre un problema o un proyecto en particular, como la PA aquí. Estos dos grupos fusionaron en un movimiento de inquilinos para organizar manifestaciones y ejercer presión sobre los políticos. El primer éxito fue el interés en sí, pues durante 20 años no había ni debate ni políticas de vivienda. Entonces se apropiaron y politizaron esta cuestión. Hoy en muchas ciudades, las viviendas municipales se convirtieron en nuevas viviendas sociales y se regula mucho más el mercado privado. Creo que imaginamos la gentrificación como una especie de catástrofe natural que llega a las ciudades. Y esta visión es muy fatalista, porque no podemos afrontarla como fenómeno natural, pero no es el caso. Se trata de intereses organizados por parte del mercado de inmuebles, pero también de gobiernos municipales, que tienen estrechos vínculos con el lobby inmobiliario. Están interesados en tener residentes ricos en el centro, que pagarán más impuestos. Así funciona el fenómeno de gentrificación, y cuando se detecta, se puede frenar y regular. Existe un discurso que quiere legitimar la gentrificación como una idea de mezcla social, ¿no? Los gobiernos municipales dicen que todos los barrios pobres y problemáticos necesitan mezcla social, lo cual significa que los pobres tienen que irse y ser reemplazados por ricos. Curiosamente, nadie exige mezcla social en los barrios ricos. Entonces, los movimientos de inquilinos se dieron cuenta de que se trataban de estrategias que la gentrificación generaba justo lo contrario, segregación. Y este desplazamiento de los pobres hacia las afueras es muy problemático, porque pierden su tejido y sus infraestructuras sociales, las que necesitan en el día a día. También es un problema para la sociedad entera, porque se rompe el hilo social entre las distintas capas. Yo creo que mientras exista una capitalización del espacio urbano y la vivienda siga considerada como una mercancía, siempre habrá procesos de gentrificación. Pero esto no significa que tenemos que esperar hasta la abolición del capitalismo. Hay muchas maneras de afrontar el problema, pero no con medidas precisas, sino con voluntad política. Hay ciertos puntos que tienen que cambiar. El mercado privado de la vivienda tiene que ser regulado, el sector público tiene que ser más amplio. También los colectivos corporativos de la vivienda requieren más apoyo y espacio. Y al contrario, necesitamos más transparencia dentro de las promotoras municipales y las instituciones públicas, que no siempre cumplen para el bien común, como ya lo hemos visto. Para lograrlo, hace falta más implicación por parte de los inquilinos, pero no solo. En Alemania, por ejemplo, tenemos propuestas muy concretas, pero que carecen de voluntad política. Hoy necesitamos, por un lado, un movimiento de masas, pero también proyectos, experiencias y ejemplos ajenos para equilibrar y crear alternativas. Podemos decir que hay una alternativa.